Hacia abajo, ¿no? Ajá, ahí, ahí está. Es que es más para acá. Ajá, ahí. A ver, ahí. Ahí está. Se mueve, a ver, hay que enderezarlo bien. Ahí está. Estaba bien todo. Ahí va. No va a quedar muy abajo. Bájale, bájale. Vamos a hacer primero la espalda de arriba. Ajá. Eso. Quédame acostadito. ¿Qué vas a poner? El listo ahí. Ahí va. Ahora sí el palito se va. ¿Alguien quiere bajar a ellos? Abajo, jale, jale. Ahí está. Ahora sí. Jale, yo he bajado. Y en otro pedazo. Chiquita. Jale, maestra, yo a la jala. No aflojan, eso. Mira, ya estás vas a acostarle. La es en esa. Si quieren poner algún adornito a su cartel, se lo pueden hacer. Ahí va a este. Nosotras podemos poner la letra. Para abajo. Ya ven, y como le dicen los niños, escribe bien bonito. Ahora yo les voy a decir a ustedes, escribe bonito. Eso. La Z. Les van a repartir por ahí una botita con el aguinaldo para que le metan a su bota, maestros. Y ahora sí, para finalizar, queremos que nos cuenten, maestros, que nos digan cómo les pareció el trabajo del día de hoy. Qué podemos sugerir, qué podemos sugerir, qué podemos cambiar, qué podemos incluir. Para poder organizarnos hay que organizarnos, pero debe de haber un encuentro, un diálogo entre los que están. Y organizarse para poder realizarlo. El trabajo colaborativo se necesita una planificación, por eso hay que hacerlo de esta forma para ahorrar tiempo. Nos dice que también en cada equipo va a haber siempre habilidades personales de grupo, va a haber autoevaluación de equipo, porque siempre en cada equipo, él no trabajó, él hizo de todo. ¡Gracias!